Bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es lunes, 3 de marzo, y comenzamos hablando de la celebración del Día de Andalucía. Un año más, los manilueños se vistieron de gala para conmemorar esta fecha tan señalada para los andaluces. El pasado viernes 28 de febrero, Manilva se vistió de gala para celebrar un año más el Día de Todos los Andaluces. La Delegación de Cultura preparó un amplio programa de actividades que dio comienzo en torno a las 11 y media de la mañana, con un pasacalles de la Banda Municipal de Música, anunciando la jornada festiva. El acto institucional conmemorativo de tan señalada fecha tuvo lugar en el Pabellón de Usos Múltiples de Manilva a cargo de las autoridades municipales. El punto fuerte de este llegó con la izada de bandera y la interpretación del himno de Andalucía a cargo de la banda, los coros y la Asociación Luisana. La alcaldesa de Manilva recordó la importancia de este día para todos los andaluces y, por supuesto, agradeció la participación de las distintas agrupaciones. Para Manilva significa una fiesta más, pero una fiesta con ánimo de reivindicar y que la gente sepa un poco cuál es y cuál ha sido la trayectoria de esta reivindicación de hace ya unos años de hombres y mujeres que nos dieron este bienestar que hoy estamos disfrutando y que a veces los jóvenes no saben ni cómo vino ni hacia dónde vamos. Yo en el discurso he querido señalar primero mi felicitación al equipo de gobierno, a Eva Galindo como consejera de Cultura y a su equipo. Dar las gracias también a la oposición por estar hoy aquí con nosotros compartiendo este día y, sobre todo, a cuanto han participado tanto la Escuela de Música, el coro de Manilva, Luisana y, bueno, todas las academias de baile que nos hacen un día, digamos, agradable y de diversión. El primer teniente de alcalde, Emilio López, también destacó el sentido de este día. Bueno, para nosotros significa lo mismo que para todos los andaluces. El recordatorio de aquel día tan importante para nosotros, que fue el 28 de febrero, donde decidimos tomar la vía de un artículo para entrar en el estado de la autonomía en vez de por otro. Y ese recordatorio, que ya llevamos, creo que son 34 años celebrándolo, pues hoy lo que nos llena de orgullo. En primer lugar, porque fuimos capaces, contra todo pronóstico, de ganar a la tendencia oficial en aquel momento, que era que fuéramos de autonomía de segunda clase. Llegamos a ser autonomía de primera y, bueno, y hoy, 34 años después, yo creo que el sentir del andaluz, sintiéndonos completamente españoles como somos, pues sintiéndonos también orgullosos de ser andaluces y de las diferenciaciones culturales que tenemos con el reto de los pueblos de España. Tras el acto institucional, llegaron las actuaciones de la banda de música, el coro de Santa Ana de Manilva, el coro de San Luis de Sabinillas y la escuela de danza de Eva Cabrera. Los miembros de la asociación Luisana prepararon una apuesta en escena divertida, donde el público asistente se lo pasó en grande. Le siguió la orquesta de la Escuela de Música, estando también presente el flamenco, en la jornada vespertina, con la actuación de la Academia de Cristina Seguí y la Escuela Municipal de Baile de Ana Guerrero. Precisamente, la Edil de Cultura, Eva Galindo, quiso dar las gracias a las distintas asociaciones y escuelas municipales que año tras año participan en esta celebración. Bueno, hoy es un día importante para todos los andaluces, celebramos el Día de Andalucía. Darles las gracias a todos los que han participado en este día tan importante, a la banda, al coro, tanto de Sabinillas como de Manilva, a las niñas de la Escuela de Baile, Cristina Seguí, Eva Cabrera y Ana Guerrero. Como no, sin ellas no podríamos hacer este tipo de actos. Desde la delegación intentamos hacer actuaciones incorporando todas las agrupaciones municipales. Darles las gracias a todos los vecinos que han venido a compartir hoy este día tan importante, y desearles un feliz día. Tanto la propia Delegada de Cultura como la primera Edil, Antonia Muñoz, y el equipo de gobierno en general, también agradecieron la masiva participación en un día tan significativo para los andaluces, reivindicando que se mantengan nuestros derechos y las posibilidades de futuro sin cortapisas, y teniendo la autonomía suficiente para seguir desarrollándonos.